cuando javier oña te habla todos hacen silencio hola qué tal en mis notas de real y pues más de esta cumbre vallenata que se llevó a cabo en la ciudad de valledupar este miércoles de 5 de la tarde a 10 de la noche y que hoy ya comenzamos a conocimos más bien lo que ocurrió de verdad en esa cumbre vallenata congregada por grandes de nuestro folclor israel romero las conclusiones que se sacaron de esta cumbre si en el día de ayer se llegó a la conclusión de que tenemos que crear un organismo que nos asocia a todos que puede ser un gremio que puede ser una asociación el término jurídico no sé cuál va a ser pero si lo vamos a hacer porque estamos estamos en la responsabilidad de dejar bien cimentada la música vallenata para las nuevas generaciones y ese es el legado que queremos dejar nosotros oye venga si el mensaje de rescatar de preservar de la unión porque hicieron una reunión a puerta cerrada y mire hoy pocos artistas solamente lo guste a beto villa y de los que lideraban no están hoy en una rueda de prensa como esta que era importante que los medios y colombia entera solamente algunas conclusiones pero sería importante que se hubiese hecho un sitio de pronto si no querían que escucháramos pero que tuviéramos contacto con los artistas para conocer distintos planteamientos volvemos a lo mismo lo que pasa es que la dificultad es que la mayoría no vivimos en valledupar algunos tuvieron que viajar ahorita en la mañana en los vuelos que salieron jorge soledón felipe pelaje creo que poncho zulete también se tuvo que ir entonces nosotros hemos quedado como con la responsabilidad de declararle a ustedes lo que ayer se se concluyó en esa gran cumbre pero sabemos que vamos a tener inconveniente siempre por los compromisos de cada uno de los de las agrupaciones para reunirnos y por eso lo vamos a establecer con mucho mucha antelación cuando javier oña te habla todos hacen silencio no 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 Gracias por ver el video